Buenas gente, otro viernes, otra vuelta al varo. Estamos en el repetidor Orcus en Plutón. Recuerden que deben ser Maestría 8 para poder acceder a este repetidor. Recuerden que esto es para PC únicamente. Los de consola van a recibir cosas diferentes. Y bueno, veamos qué ha traído el día de la fecha. Bueno, nuevo. Nuevo no ha traído nada. Pero, a ver, veamos lo que se puede recomendar que se saquen. Bueno, estos cosméticos están ustedes, sacarlo o no. Bueno, estos dos mods, como siempre digo, daño crítico, están ustedes. O sea, no están ustedes. Lo recomiendo, daño crítico para mí es esencial. Yo estoy muy agarrado con el tema de Vengador Arcano, que te da chance crítica. Bueno, sacar daño crítico, de todas maneras, es muy práctico, muy útil. Dipersión del alberto no lo pueden sacar de los espionajes, así que no es necesario que se lo saquen de acá. Vuelos divididos, este mod viene muy rara vez. Sería únicamente para arcos, no arcos con área de efectos, como verán ahí. Así que, simplemente, si se lo quieren sacar, es interesante. Pierde bastante precisión, pero es interesante para disparar rápidamente. Y tener mucho, mucho, como se dice, mucho multidisparo. Ahí están ustedes. Y, este realmente, realmente no han encontrado utilidad. O sea, qué sé yo, hasta que no exista un slot Exilus para armas melee, este tipo de modos me parece que no van a ser útiles. Pero bueno, están ustedes, como saben, como siempre digo, están ustedes. Una armadura de Kani. Un busto, que esto es una decoración de orbitador. El glifo del varo. La baliza del cazador Sanuka, que para los que no saben, estas balizas se las equipan en la barra de herramientas. Barra, en el círculo de herramientas. Y, cuando están en la misión, tiran la baliza y aparece Sanuka y lo pueden reventar. Esto para farmear la... La de Tron. Alguien activó un booster de nivel 30. La de Tron Mara. Es un arma que está bastante buena. No está OP, pero está bastante buena. Así que, recomiendo que se la saquen. Lo mismo con las carniceros Prisma. Son armas decentes. No están OP, pero están decentes también. Están buenas. El dron, decoración de orbitador. Armadura. Interesados. Una ciendana. Un potenciador de créditos. Diadema Kittier. Un diseño. Esto es un diseño de machete. Una sugatra. Y el plano de las misiones. Esto es para Inaros. Este es para conseguir Inaros. Y este te aparece únicamente si tenés a Inaros Prime. Si vienen con Inaros Prime a hablar con el varo, les sale esta señal del vacío. Que es una defensa que consiguen ciertos cosméticos. Que son para Inaros usualmente. Así que. Bueno. Creo que no me olvido de nada. Así que, en resumen. Sacar los mods de Daño Prime. O los divididos. Si usan arcos. De Tron Mara. Y carniceros dobles Prisma. Sin más que agregar gente. Me despido. Cualquier duda que les haya quedado comenten. Y hasta luego. 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 Y hasta luego.